¡Alequina! Si yo me pronunció, yo lo escuché Y sin sol ya no estoy, y vio por fin ¡Alequina! 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 ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti? ¿Cuántas de la obra soy yo dentro de ti?